¿Para qué, güey? ¿Para qué? No, güey. Ya es uno grande para andar jugando eso, güey. O sea, ¿para qué quiero un Play? ¡Si Xbox ya ganó la generación, güey! ¡No mames, güey! Sacar el Go Ragnarok son patadas de ahogado, güey. ¡Xbox ya ganó la generación, güey! ¡Ya no sabían qué hacer! Dijeron, güey, están en las oficinas así los Kakashis, güey. Así los japoneses, güey. Dijeron, eh... No, que Xbox ya ganó la generación. ¿Con qué vamos a hacer? Y días desesperados. ¡No, saquen otro Go! ¡Está bien, saquemos otro Go! ¡A la verga, güey! Pero eso ya fue la patada de ahogado. Porque ellos saben que Xbox ya ganó la generación. Entonces dijeron, ¡Inga tu madre! ¡Inga tu madre! Pero no tenemos tanto tiempo para hacer un juego. Y el señor Kakashi les dijo, ¡No hay pedo! ¡Hagan una película! ¡Hagan una película! Y de repente... De repente que salgan unas escenas de...